Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal RT Asesorías Contables, el día de hoy como siempre trayéndole información de valor a toda esta maravillosa comunidad. Si eres nuevo por acá en el canal, te pido que por favor te suscribas al canal, oprima la campanita de notificaciones, nos regales un gran me gusta para seguir creciendo como proyecto. El día de hoy vamos a tener un vídeo relacionado con todo lo que está pasando con esta estafa piramidal llamada Omega Pro y particularmente vamos a analizar el tema de los términos de los negocios. Ya hemos hecho varios vídeos, hemos analizado el KJC, hemos analizado la legalidad del broker, esos vídeos te los voy a dejar aquí arriba para que los mires y te des cuenta de todo el contexto que está sucediendo con esta supuesta empresa de inversión de las mejores empresas que había supuestamente que cambiaba vidas. Hoy en día no está cambiando vidas, las está destruyendo por la irresponsabilidad de estas personas. Entonces vamos a ver los términos y condiciones para las personas que pronto no saben, no están enterados con todo lo que está pasando con Omega Pro. Esta plataforma cuando se vio en insolvencia de pago por todo el tema que está pasando a nivel global, recesión, caída del criptomercado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hicimos un vídeo, también te lo voy a dejar por acá arriba analizando todo el contexto macroeconómico de lo que ha desembocado que todas estas empresas, perdón, plataformas piramidales caigan y hayan dejado de ser solventes y que se les haya caído la dinámica que tenían de recursos debido pues a todo el tema mundial que está pasando, guerra en Ucrania, inflación, recesión a la vista, caída de las criptomonedas. Es decir, estamos en la tormenta perfecta económica para que una pirámide de este tipo pierda su dinámica comercial que venían ejecutando por más eventos que les hicieran en Qatar, por más promociones, por más mensajes y cosas y fotos que se tomaban con carros y vehículos vendiendo una vida que ni ellos mismos llevan. La gente pues no tiene dinero para invertir en este tipo de pirámides y pues se les acabó el cash flow o la entrada de dinero y pues se vieron en insolvencia de pagos. Como se vieron en insolvencia de pagos, comenzaron con una estrategia, la típica, la típica del que está en el manual básico de pirámides de sistemas Ponzi, no se inventaron nada novedoso, sino lo que todos los Ponzi hacen cuando tienen insolvencia de pago. Entonces, primero estamos en una actualización, luego un ataque de hackeo. Ahora, después de que el hackeo fue imposible, ahora lo que vamos a hacer es una migración de nuestros clientes a un broker, broker. Lo más triste es que la gente ni siquiera conoce que es un broker. Muchos de estos inversores no saben que es un... Bueno, inversores no les voy a decir. Personas que pusieron el dinero en esa plataforma no saben que es un broker y creen que los brokers son unas casas de pago, unos bancos o algo por el estilo. Y estas personas entonces lo que hicieron fue conociendo los tipos de inversores que tienen, las personas que pusieron el dinero ahí, les vendieron una idea de que el broker es el que les va a pagar y lo están haciendo que emigre y para eso, al que va a continuar, pues perfecto, va a continuar porque esta persona no quiere su dinero, pero la persona que quiere retirar le ponen una serie de requisitos que lo acabamos de montar en un video, te lo voy a dejar por aquí arriba, de todo el que hice y que tiene que hacer que es casi que imposible. Muchas personas han comunicado con nosotros preguntándome dónde sacó esto, dónde sacó lo otro, cómo hago esto, y yo les digo, señores, yo realmente no trabajo con Omega Pro, yo doy información, hago videos de contenidos de la investigación que hacemos. Pregúntele a su metro, entre comillas, líder piramidero que lo metió ahí para que él lo ayude a salir o que le responda con algo, que le dé alguna respuesta a la que esta plataforma está poniéndole a las personas. Entonces vamos a mirar ahora lo que son los términos del negocio, son muy importantes porque aquí es donde está la trampa, aquí es donde realmente van a terminar perdiéndose todo el dinero de las personas y se van a lavar la cara diciendo que el broker, el broker, un broker que no tiene un registro, no es un broker que esté registrado por ninguna autoridad, lo miramos en un video, a todo el mundo se le está diciendo, ese broker no existe, es un broker irreal, es una página que supuestamente está haciendo las veces de broker. Hay unos videos muy buenos que tiene Javier Silva, vayan paciéndose por el canal de él, también por el canal de Javier Saavedra, tiene información muy buena donde hacen una investigación a fondo desde el punto de vista tecnológico, todo el tema de las metadatas de estas páginas y hay información muy interesante. También por el canal de Manuel G, digamos que estos son los youtubers o las personas que yo me he dado cuenta de que están más insistentes y todos los días actualizando con información y desmintiendo en tiempo real todas las mentiras que Juan Carlos Reynoso y compañía limitada le están vendiendo a las personas para ganar más tiempo, más tiempo y mirar a ver si esta plataforma revive, si sucede un milagro, si Bitcoin de aquí a mañana se sube a los 24 mil, a los 30 mil dólares, de pronto pueda que esta plataforma reviva, pero mientras se mantenga en este rango en el que se encuentra la criptomoneda, está difícil que puedan recuperar el flujo de caja que tenían antes de toda la caída del sistema cripto. Entonces vamos a analizar los términos y condiciones de este negocio porque aquí es donde va a ser el lavadero de mano, ahora todo es el broker, todo es el broker. Ya Omega Pro se deslindó de su responsabilidad, como quien dice yo los paso un broker y ojo pilas, allá mirarán cómo se cuadran con este super top broker que no es un broker, se los digo, esto no es un broker, esto es una cosa que se inventaron para enviar la atención, para aliviar la atención de lo que se viene presentando con Omega Pro porque ya no podían seguir con la misma mentira del hackeo, de hacker house, mantenimiento, ahora están en una auditoría que ellos vuelven, pero mientras ellos vuelvan entonces el dinero lo van a pasar acá a este broker y eso solamente va a tener a la gente ocupada. Estas son estrategias de disuasión o como lo decimos aquí en el dicho, confunde y reinarás. Eso es lo que están haciendo, confundiendo a la gente, mandándolo para aquí, mandándolo para allá, vaya a una vuelta, vaya a la otra, mera burocracia y las personas en su afán de conseguir su dinero pues tratan de hacer todo este tipo de trámites, pero al final vamos a tener algo que se llama desistimiento por desgaste. Cuando usted realmente, su mente psicológicamente, tiene un efecto de que ya hizo todo lo que estaba en su poder, agotó todos los recursos, pero usted se agota, mentalmente se agota ese tema y la mente quiere otras cosas. Así funciona la naturaleza humana y estas personas lo saben muy bien. Estas personas están asociadas por sociólogos, los cuales les pagan para ejecutar este tipo de maniobras, este tipo de estrategias, todos esos videos que ellos bombardean, toda esa música, todas esas imágenes que aunque usted diariamente lo están bombardeando, tiene un efecto psicológico en las personas y por eso caen. Van cayendo y van cayendo. Ahora, ¿cuál es la forma de evitar no caer en este tipo de engaños? Conocimiento. Conocimiento. Conocer que todo lo que me están mostrando es para venderme un producto, para venderme un negocio o para estafarme. Eso hace que automáticamente sea, esa es la vacuna contra este tipo de estafa, el conocimiento. Entonces, vamos a analizar cuáles son esos términos que Omega Pro le está proponiendo por intermedio del Broker Group, que no existe, que es una plataforma que está muy afiliada con Omega Pro. Prácticamente se puede decir que son de los mismos secuaces de Juan Carlos Reynoso y que lo están utilizando para desviar la atención de las personas, ganando tiempo, tratando de que el mercado se recupere o que más personas lleguen a invertir. De pronto un jeque árabe le meta unos 100 millones de dólares, cosa que no va a pasar porque estas personas no son tontas. Pueden ser lo que sean, pero no son tontos en los negocios. Entonces, arrancamos. No vamos a ponernos a leer todo, sino lo que vamos encontrando en cada uno de los puntos que son relevantes y que tienes que tener en cuenta porque ellos le están diciendo a todas las personas, lean, lean los términos del negocio, lean, lean, lean. Hicimos un video donde ya algunos líderes le están diciendo la realidad a sus inversores, no los están teniendo engañados, sino que le están diciendo, mire, son 18 meses que tiene este broker para devolver el dinero. 18 meses. A las personas que están entrando, independientemente que le estuviera faltando un mes, dos días, tres días para cumplir con su 300%, que eso tan bueno no dan tanto, ahora tienen que acogerse a las nuevas políticas del broker, que son 18 meses. Entonces, si usted tenía esperanza de reclamar ese dinero ahora, para enero, para la matrícula de los hijos, la universidad de la hija, del hijo, vayan mirando más bien dónde va a conseguir el dinero porque no se confíe en Omega Pro, no ponga sus esperanzas en esta plataforma, ya que ha demostrado que es de todo menos serio. Entonces, lo primero y más llamativo que nos dice, o que vemos en los términos del negocio, en el punto uno donde hablamos del alcance y la aplicación de esos términos, nos dice que los procedimientos pertenentes a Broker Group Limited, bueno, aquí está el supuesto registro que queda en Avenida Pérez, Azuero, Centro Comercial Business Center, creo que se llama, que queda en la República de Panamá. Quiero decirles que esta dirección que están colocando acá es un apartado postal, esto no quiere decir que es un número de registro, como aquí en Colombia si estuvieran registrados en Cámara de Comercio y tuviera un NIC, no, esto solamente es un apartado postal, que es una cajita donde llegan notificaciones, eso no quiere decir que este supuesto broker o esta página esté controlada por alguna de las entidades comerciales o de las entidades fiscales del país de Panamá, esto solamente son mentiras y que están para despistar a las personas que tragan entero y la invitación aquí en este video es que no traguen entero, ¿ok? Eso es lo primero que encontramos, el resto son palabras, yo creo que esto lo que hicieron fue comenzar a copiar de otros brokers reales que hacen este tipo de términos y condiciones y comenzaron a pegar todo lo que encontraron ahí y dentro de todo esto metieron la trampita y va el veneno, dentro de todo este tipo de cosas ya bien siempre lo decimos en este canal que toda mentira para que sea creíble de tener algo de verdad, entonces cogen los términos normales de una empresa, de un broker y aquí van a meterle la trampa para embolatar a las personas. Si tú eres nuevo por aquí en el canal te pido que te suscribas al canal, oprimos la campanita de notificaciones, estos no son las clases de videos que nosotros hacemos, nosotros somos un equipo contable, estamos encaminados al tema de la contabilidad especializada en aquellas empresas que están en el mercado cripto, aquellas personas que se dedican al P2P, al Jail Farming, Staking y que de una u otra manera quieren cumplir con la normatividad legal acá en Colombia, de acuerdo también a las personas que hacen intercambios, que utilizan las plataformas de exchange para comprar saldos, que funcionan como cajeros, a los que hacen trading con criptomonedas, trading de forex, nosotros brindamos nuestros servicios contables y nuestros conocimientos para que estas personas cumplan con esa normatividad teniendo en cuenta que en el mercado se encuentra un vacío de pocos colegas que conozcan del tema tributario con referencia a las criptomonedas, ese es nuestro nicho de mercado, sin embargo nos hemos visto en esta tarea ya que muchos amigos, cercanos, compañeros de trabajo, amistades, clientes, cayeron en este tipo de estafas y uno dice pero por Dios, como una persona que se dedica al comercio, un comerciante va a caer en un tipo de estafas tan básicas y tan tontas y la conclusión a que llegamos y creo que muchos llegamos, es que faltó información, nos hemos dado cuenta que entre las autoridades nacionales cabe también un poco de responsabilidad porque su acción preventiva debe ser mucho más fuerte, yo supongo que o creo que debería haber alguien de superfinanciera que esté monitoreando todas las redes sociales, haciendo lo que es búsqueda en el ciberespacio, mirando cuáles son esas nuevas pirámides o sistemas que están tratando de llegar a Colombia y atacar, atacar antes de que las personas entren a utilizar los recursos públicos para hacer publicaciones en los medios, en las emisoras populares, porque esto más que todo va encaminado al voz a voz, al barrio y desgraciadamente son personas que de pronto no consumen los grandes medios de comunicación, ni siquiera pues periódicos, algo por el estilo y estos comunicados que han sacado mucho la superfinanciera, hay que decirlos, pero no tienen la difusión y la redundancia, se le toca a los youtubers a nosotros coger esa información y comenzar a vendérsela a las personas para que puedan enterarse, ya que vemos que muchas de las instituciones se han quedado un poco pasmadas en el tiempo en cuanto a la difusión y el alcance de la información y eso pues facilita el accionar de este tipo de plataformas, también vemos que en la justicia, en la rama de la justicia, la policía como tal de Colombia, carece de las herramientas o del conocimiento o del interés de tomar acciones sobre esto que está sucediendo y hasta que no pasen desgracias, que no sea así, espero que nunca sucedan, ahí no van a salir a pronunciarse y a decir que esto se podía evitar, que se podían tomar acciones, que tenían que tomar el camino legal, etcétera, etcétera y ya para qué cuando ya se ha perdido una vida y eso también va encaminado a que las personas que pierden su dinero sienten impotencia de qué hacer para recuperarlo y terminan tomando ese tipo de decisiones, ¿ok? Entonces nos vamos al punto 6 y donde vamos a hablar de los servicios, ¿qué es lo que ofrece el Broker Group? Esta farsa de Omega Pro, que Broker Group es una farsa que utiliza Omega Pro para lavarse la cara y tener a la gente aquí dándole tiempo, dándole tiempo a su estafa a mirar a ver qué sucede. O sea, nos dice que ofrecen un servicio de negociación de solo ejecución de instrumentos financieros, ejecutaremos órdenes a petición suya únicamente con carácter de ejecución pero sin proporcionar ningún consejo o recomendación personal. Usted acepta que podemos asumir lo siguiente, asumir que lo siguiente es correcto. Es que sucede, un Broker hace eso que acaban de decir estos señores acá. Usted mete su dinero, ellos lo ponen en contacto, le brindan los servicios de plataforma para que usted interactúe con los mercados financieros y le cobran una comisión, el famoso Sprint. Pero usted solo, usted el que abre la cuenta es el que tiene que abrir la operación, hacer el análisis, ponerle stock lock, el take profit, retirarse, cuando así usted lo requiera, aplicar la estrategia que usted crea que sea la mejor para usted y no lo hace el Broker en automático. Esto así no sucede. Ningún Broker serio hace esto. Ya existen bugs, otras herramientas, pero en principio un Broker no le opera su plata. Que la estrategia Neptuno eso no existe en un Broker real. Eso solamente existe en la cabeza de Juan Carlos Reynoso y los diamantes y en las personas que le creen ese tipo de cosas. De resto, en el mundo real ese tipo de cosas no existen. Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí se lo están diciendo que ellos no le van a hacer a usted gestión de su dinero, usted mismo es el que lo tiene que gestionar. Vamos a ver qué dice el punto B de este inciso 6. Dice, usted o si corresponde a su principal subyacente, es decir, la persona que usted representan podría asumir financieramente el riesgo de cualquier pérdida que pueda causar el instrumento financiero. Cuando usted se inscribió en el Broker Group, ahí le salió un mensaje que le iban a ejecutar la estrategia Neptuno con unas criptomonedas que el dólar libra, que el dólar euro, que el dólar canadiense, me acuerdo tanto esas tres criptomonedas, esas tres divisas, par divisas que estaban utilizando como referencia. Pero aquí le están diciendo que si se pierde el dinero, usted es el responsable de que se pierda. Y fácilmente Omega Pro va a decirnos que nosotros operamos pero la estrategia falló y perdimos su capital. Y resulta que en los términos y condiciones usted aceptó de que nosotros íbamos a operar pero si el dinero se perdía pues ya eso es cosa suya. Y usted no va a tener a quién acudir. Nos dice también en el punto C que usted tiene conocimiento y la experiencia necesaria para comprender los riesgos involucrados o si corresponde que el instrumento financiero relevante es adecuado y apropiado para su principal subyacente en relación con cualquier servicio de inversión relevante o transacción que llevemos a cabo por usted o tipo de transacción o producto para lo cual usted está calificado como cliente profesional. Aquí dicen que todas las personas de Omega Pro son clientes profesionales y que saben de lo que están haciendo y los riesgos que están corriendo frente a los instrumentos financieros que están operando. Y esto pues así no es en la realidad. Muchas personas no conocen qué es el trading. La gran mayoría de los que están en Omega Pro porque si conocieran qué es el trading nunca jamás subido y hubiesen caído en esa estafa piramidal. Otro punto que encontramos aquí en el punto 883 nos dice que el broker Group Limitada se reserva los derechos de cobrar por una cuenta inactiva mensual el cargo de administración equivalente a 5% de cualquier saldo pendiente pagadero mensualmente mora en cualquier cuenta que no haya participado en ninguna actividad de negociación financiera durante un periodo continuo de 21 días. Entonces si usted cogió su cuenta y digamos que usted ni le dio continuar ni le dio o le dio continuar pero usted no hace ninguna operación el broker le va a cobrar el 5%. También he escuchado he leído de los chats que mandan internamente y que muy amablemente muchas personas de la comunidad a los cuales les agradecemos nos envían información hemos escuchado que si usted no continúa o se retira sino que queda ahí como en un limbo le van a cobrar el 5% mensual es decir que a lo largo de 10 meses usted va a perder el 50% de su inversión menos el 30% ya va al 80% o sea que usted va a estar recuperando un 20% que maravillosa inversión es usted un genio de la inversión mi querido y estimado Omega Lover bueno limitaciones de responsabilidad importante dice ningún broker de ningún broker de ningún perdón ni broker group ni ninguno de los directores empleados o agentes serán responsables de ninguna pérdida sufrida por usted a menos que dicha pérdida sea causada por negligencia incumplimiento de los fraudes de las partes que se pretenden responsabilidad aquí el señor Juan Carlos Reynoso está armando su defensa su defensa para cuando lo capturen por captación ilegal de dinero aquí en Colombia en otros países se llamará diferente el delito pero es prácticamente operar sin ningún tipo de licencia o en Estados Unidos aquí va a tratar de sacar su argumento pero como dice el dicho allá arriba hay uno que para abajo mira y que todo lo cobra y esperemos a ver qué sucede si alguna transacción pendiente es una transacción que no se liquide en efectivo determinar el valor del mercado de esa transacción según lo creamos conveniente a nuestro absoluto criterio y atribuirle a esa transacción un monto de liquidación efectivo de dado pagado pagadero ojo ojo con esto que si hay alguna transacción pendiente como aquellas personas que están pendientes por devoluciones de saldo y que no se liquiden en efectivo o sea es decir que no reciban el dinero en efectivo sino en criptomonedas como ustedes los van a recibir porque le hicieron crear una billetera en Binance para colocarle las criptomonedas y pagarle entonces nos dicen que ellos van a hacer la liquidación de esa transacción según crean conveniente es decir como les quieran pagar mis señores y mis damas y mis caballeros que me están viendo entonces decimos tomar otras medidas sean similares a las anteriores que consideremos necesarias para cumplir con cualquier obligación que tenga virtud de estos términos y para proteger nuestra posición primero el broker su posición vamos a hablar ahora de lo que es confidencialidad vamos a ver que tenemos aquí bueno en la confidencialidad nos dicen lo siguiente que las obligaciones establecidas en la sesión 13 y anteriores que no se apliquen a ninguna información en el momento de la obligación que sea de dominio público después de que su educación pase a ser de dominio público bueno dicen que este este contrato en teoría no lo podríamos tener nosotros porque este contrato es privado es privado entre usted y su super broker agentes podemos emplear agentes en relación con cualquier servicio prestado de acuerdo a los términos y en los términos que consideren adecuados es decir que este broker group también puede decir no ahora paciencia en esta plataforma que es la que le va a devolver su dinero y otra vez arranca el proceso fuerza mayor aquí también nos están hablando que existen unos casos de fuerza mayor donde no le van a responder por su dinero o sea le invito a que lo lean ese es el inciso 15 estamos buscando una que es la más que es la más querida de todas dice su determinación sujeto de la cláusula 16.2 del broker group limited y el cliente tiene derecho a rescindir de estos términos notificando a las partes por escrito con tres meses de anticipación en cualquier momento la rescisión será efectiva de inmediato en el momento en que la recepción real o supuesta de conformidad con la sesión 22.2 en cualquier momento posterior especificando con la notificación entonces me están diciendo que hay tres meses para que broker group le para su inversión tiene tres meses para que le dé una respuesta favorable supuestamente y esperemos que sean esos los tiempos todas las partes reconocen y necesitan que cualquier saldo o crédito transferido ojo esta es esta es la joya de la corona de estos términos y condiciones y lo pusieron bien lejos para que la gente no se dé cuenta si tú eres nuevo por aquí en el canal suscríbete oprime la campanita de notificaciones regálame un gran me gusta para seguir creciendo como comunidad entonces nos dicen todas las partes reconocen y necesitan que cualquier saldo de crédito transferido a una cuenta de clientes desde cualquier otro tercero así como usted señor que del tercero omega pro porque usted es el primero el segundo es su líder piramidero y el tercero era omega pro eso se llama un traslado de tercero no puede retirarse durante un periodo de 18 meses mi estimado 18 meses así que la gente que le dio continuada la plataforma así como los que le dieron retirarse se tienen 18 meses y si les pagan antes bendito sea pero se van a escudar en estos 18 meses ya he visto los mensajes de los líderes regionales diciendo a la gente mentalícese que aquí vamos a empezar desde 18 meses olvídese del tiempo que llevaba con la estrategia anterior porque aquí nos toca empezar de cero 18 meses a partir de la fecha de apertura inicial de la cuenta y que cualquier retiro contra el rendimiento del crédito comercial después de ese tiempo debe ir acompañado de un comprobante de domicilio lo que le están pidiendo certificado adecuado y un comprobante de identificación así como todas las demás documentaciones de respaldo que pueden ser requeridas en virtud de la cláusula 16 entonces esos documentos que están pidiendo en el vídeo anterior que te dejo por aquí arriba también te lo van a pedir después de los 18 meses si todavía esta plataforma existe y si no se borró el link de la internet desaparecieron con todos los fondos y Juan Carlos Reynoso se va para una isla en el Caribe mientras disfruta de todos los dineros que le quitaron a ustedes y comienza a apoyar otro tipo de plataformas con otro tipo de nombres desde la sombra porque ya sabe que su cara quedó ya permeada y grabada para mal en la memoria colectiva de las personas que perdieron su dinero acá todo y cada uno de los saldos o ganancias de las cuentas pueden retirarse en cualquier momento con la presentación de la documentación de la identificación adecuada para garantizar los cumplimientos y los requisitos globales contra el lavado de activos entonces aquí está hablando que toca que estos requerimientos que le están pidiendo son para evitar el tema de lavado de activos entonces está el tema de los estratos bancarios recibos de servicios públicos cartas de autoridad pública reconocida a un servidor público un contrato de arrendamiento estratos de tarjetas de crédito certificación de un empleado son los mismos documentos que le están pidiendo a las personas para hacer el retiro esto en virtud supuestamente de las leyes de lavado de activos el GILAF GALIT no recuerdo muy bien como es el nombre como son las siglas en inglés pero si es un tema que es real pero ellos lo están utilizando como un como un una barrera burocrática para demorar a las personas que pidieron su dinero porque si usted no lo envía antes del once entonces ya no puede hacer nada y le va a tocar seguir con su plataforma 18 meses más así a los cerdos entonces continuamos y entonces tenemos el tema del pasaporte licencias de conducir tarjeta de residencia biométrica le están pidiendo documento de viaje se aceptan certificados uno de los siguientes un concejal un ministro de religión un dentista un contador un abogado o un profesor continuamos y dice una explicación sobre la fuente estoy leyendo solo lo que está en amarillo solo lo que está en amarillo porque el resto es palabrería cosas para desgastar a las personas y ya nosotros nos tomamos el trabajo de entregártelo así mascado una explicación sobre la fuente original de financiamiento utilizada para suscribirte al producto omega pro y que proporciona documentación de respaldo adicional como un estado de cuenta bancario y un contrato de trabajo que dejense el financiamiento bueno aquí están hablando acerca de la certificación de los fondos por donde llegar entonces vas a encontrar aquí pues estos son los puntos que nosotros encontramos más relevantes de este de este contrato de términos y condiciones esperemos pues de que las personas se lo lean o que por lo menos tengan en cuenta que estos son una trampa para todas las personas y que están descargando la responsabilidad de omega pro en ustedes mismos entonces nos dicen que broker group limitada y el cliente se someten irrevocablemente y condicionalmente a la jurisdicción exclusiva de tribunales de Panamá si usted quiere abrir una una acción legal contra esta plataforma de mentira supuestamente tiene que ir a Panamá pero en Panamá le van a decir bueno y eso que es aquí esta vaina no está regulada esto aquí no existe es ténganlo en cuenta como tal bueno aquí nos hablan acerca de que nos dan una 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 recomendación y nos dicen que bueno que las inversiones en trading por decirlo de alguna manera conllevan un riesgo mucho mayor que una acción ordinaria y es posible que pierda la totalidad de su depósito y debido al efecto del apalancamiento podría sufrir pérdidas ilimitadas este descargo de responsabilidad no puede revelar todos los riesgos y otros aspectos significativos de los CFD cotizados y las apuestas a margen si tiene alguna duda debe consultar con un asesor financiero debidamente certificado entonces cuando nos dicen esto no le pregunte al piramidero porque ese hombre no tiene ni idea él sigue creyendo que el interés compuesto que eso que lo otro no tiene ni idea de lo que es el trading porque si tuviera idea no se hubiese prestado para ese tipo de robos y estafas como tal resumen de mejor ejecución nos dice que el régimen de mejor ejecución de la firma requiere que Broker Club Limitada tome todas las medidas razonables para obtener los mejores resultados posibles para los clientes teniendo en cuenta el precio los costos y la velocidad la probabilidad de ejecución de liquidación y el tamaño de naturaleza de cualquier otro considerando relevante para la ejecución de la orden bueno son datos y hay que darlos dice el meme por ahí bueno mi querida comunidad esto es como lo más relevante que encontramos acá en este documento que lo pueden descargar cuando estén haciendo su paso de Omega Pro a la plataforma de Broker Group los esperamos en un próximo video no se olviden regalarme un gran me gusta le digo a los Omega Lovers no me ataquen que eso yo lo hago solamente de manera informativa si no les gusta el contenido pues sigan creyendo lo que le están diciendo sus líderes piramideros y allá tendrán ustedes su información que es acorde a lo que ustedes esperan escuchar nos vemos en un próximo video y hasta la próxima ¡Gracias!